bueno vamos entonces a mandar el último de los 13 regalos acá mi querido nico ha abierto un regalito y vamos a enviar el terciavo regalito ahí está mandamos entonces el regalito y hemos completado las 13 enviadas de regalos maravilloso maravilloso gracias amigo nico eres eres genial vamos a poner acá por nivel de amistad ya que serían los niveles altos altísimos y ya está giramos nuevamente acá la porque para que tenemos y va a marcar un nuevo día porque porque hemos pasado de medianoche al día siguiente y vamos a capturar acá también a este hermoso a ver dónde está dónde está la era no la era más no hay ahí está y vamos a adoptar a este gastly y seguimos completando entonces ahí los tiros bacán geniales bueno no sé los fantasmas todos que nos ha pedido el juego total son 40 madre mía may y te has vuelto a pasar de una noche a otra noche de un día a otro día pues de noche a madrugada podría decir yo así que hemos marcado el día 7 qué guay qué bonito que me encanta este juego o sea es es una maravilla ver qué tenemos habrá cambiado acá o mira ahora es un picacho que tenemos acá nuestros pies un lindo y hermoso picacho tenemos el incienso para activar creo que no lo vamos a activar vamos a dejar ahí tal cual ahora sí vamos a revisar acá entonces que tenemos acá en especial bueno ya está lo que hemos dado hemos transferido pokemon tenemos que capturar 40 y conseguir los caramelitos con el compañero vamos a darle prácticamente un poco hecho vamos a jugar acá con nuestro amigo silvio a ver que aparezca aquí entre las plantas porque me encanta me encanta que aparezca entre las plantitas a ver vaya con el friazo que está haciendo en esta noche y y y y y y y vidrio también quiere salir a cada pantalla pero ah pero que pasó qué pasó con silvio a ver espero que no sea activado la ra porque de verdad no me gusta cuando se activa automáticamente la r así no me gusta que se active la r a porque cada vez que se activa la r a no me no me sale el Pokémon, a ver, y Vito también está acá sentadito, por si acaso, ahí va a salir, ahí está Vito siendo guardia, Silvion, bájate ahí a tu costadito de Vito, ahí que venga, que venga, que venga Vito está contento porque acaba de ver un perrito ahí ¿Verdad, Vito? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto, Vito? Tus ojos me dicen que has visto algo por allá Sí, en fin, vamos a tomarle una foto a Silvion, no, mejor dicho vamos a alimentar a Silvion le vamos a dar un pococho ahí maravilloso tal cual, a ver, traga amigo Silvion, oh madre mía si encima se ponen a ladrar como si fueran que cosa, y estos tíos ¿Qué les pasa a estos perros desgraciados? no aman a Vito, lo siento Vito así es la vida así es la vida, ¿qué se va a hacer? no importa, vamos entonces dándole cariñito acá a Silvion, genial Vito, no te metas en problemas Vito amigo y ya está, le tomamos una foto también ahí, y tal cual no sé cuántos caramelos y completamos los 9 caramelos ya está, tal cual, genial completamos entonces los caramelitos ahora, ¿qué nos falta? capturar 30 Pokémon que es lo que nos falta vamos aquí tenemos que completar también el kilómetro y acá también las capturas así que nos vamos entonces hacia abajo completando entonces las capturas de los Pokémon así que vamos a caminar a caminar se ha dicho y como hemos pasado a medianoche ya algunos perros han salido de su como se diría de sus cuevas y han salido pues acá a estar un rato como tiene que ser o sea esto está maravillosamente como tiene que ser me encanta me encanta y muy bonito muy divertido y bueno yo me divierto de esta forma así que bueno ha llegado el momento de regresar a casa así que Vitor por aquí compañero ¿dónde está siendo Vitor desgraciado? él está eufórico de nuevo en fin vamos a regresar entonces ahora sí a casa como nos merecemos regresar bueno en este caso vamos ahí capturando Pokémoncitos tenemos no nos pide fantasmas ¿verdad? solo pide que caminemos a ver dos kilómetros nos falta uno a ver ¿dónde estamos? capturar 40 ah sí 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 nos pide fantasmas así que no hay problema aquí aquí son puros fantasmas este y acá tenemos un fantasmal claro que sí ¿por qué no? fantasmito fantasmita mi querido Gastly madre mía ahí ahí que venga a tu a tu Pokémon mi querido Gastlicito y uno y dos y tres ya está entonces capturado otro Pokémon más y vamos ahí completando completando y también el kilómetro ¿no? pues ¿por qué no? oh vaya un Caterpie podría ser Shiny no Shiny tenemos aquí un Sabley que es fantasma también obviamente vamos a ver la captura ahí como se me decía capturado venga ahí compañero a tu Pokémon y ya está entonces vamos con otro fantasmita más y así vamos a ir completando y completando o sea Magi te vas a lanzar con 40 Pokémon pues bueno estamos llegando acá donde están aquí las Poképaradas de las Malvinas y que tenemos aquí no puedo ver lo que están no puedo ver lo que están las Poképaradas pero vamos a girarlas vamos a girarlas ahí recuperando los regalitos también que acabamos de dar me encanta cómo se mueven acá estos estos luminares que podría decir que aparecen un fantasma otro fantasmita a ver otro fantasmita que tenemos por acá chapet 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 ahí venga a tu Pokéball compañero a tu Pokéball no vamos a entrar al parque puesto que a esta hora son las 12 y 20 de la madrugada o sea hemos pasado de un día a otro día Magi ¿qué te pasa? pues la verdad que sí y tu trabajo desde hoy pues eso es más tarde y sí sí ya sé que tengo que ir a trabajar más tardecito porque ya estamos en otro día la verdad es así y vamos a girar también aquí y vamos a ver qué se ha movido acá tenemos en las calabazas tenemos a Pikachu por aquí y no sé qué otros Pokémon hay por acá uy completamos también los 2 kilómetros bien 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 hemos completado entonces también acá hemos llegado hasta aquí para completar otro fantasma que tenemos por aquí que lo vamos a dar a capturar ahí como se merece ser capturado venga y vamos a reclamar ahora sí las recompensas que tenemos pues justamente aquí en el parque en el parque de las Malvinas que nos encontramos acá en las Malvinitas vaya con el friazo que está haciendo el día de hoy madre mía no sé si entramos para tomar algunas fotos de los Pokémon no lo sé vamos a ver reclamamos entonces la recompensa de hoy que nos faltaría 3 así que vamos a ver entonces qué Pokémon nos bota acá el juego no lo sé yo voy a intentar a ver uh Subat madre mía gracias amigo vito lindo hermoso chiquito vamos a capturar este Subat que está acá saltando este Subat ahí maravilloso Subat pero no entiendo por qué nos dan Pokémon tan ay cómo puedo decir o sea tan singulares tan simples porque nos regalan algo diferente algo misterioso no sé algo algo más allá fuera de lo normal ustedes me entenderán en fin vamos a hablar a este Subat a ver qué tan bueno habrá salido Subat espérate espérate quiero hablar al Subat y no sé no malo 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 vamos entonces con otro vamos a reclamar acá a ver qué es ahora Boat pudo haber sido Shiny pudo haber sido Shiny mis queridos amigos en cuanto a este pero bueno también tenemos un Shiny sí lo sé lo sé sé que tenemos el Shiny de este pero bueno son así las cosas pues mis queridos amigos qué se puede hacer así es el juego así es el juego así que valoramos acá a este Wobat Wobacito malo malo que hubiera pintado un rojito hubiera sido genial y reclamamos acá otro Pokémon más aquí fantasmal Uggiglar bueno no son fantasmas estos están saliendo a decir verdad ya que estamos con el evento de Halloween hubiera sido genial hubiera sido genial que sea un bueno Pokémon fantasmas que nos den me hubiera encantado que sean puros fantasmas yo hubiera estado contento que nos saquen puros fantasmales pero igual es una variedad Uggai Aguilar está maravilloso de un 90 y tantos por lo menos puede ser 92 por ahí reclamamos la recompensa acá que nos van a regalar una incubadora y aquí vamos a tomar acá este Pokémon justamente aquí vamos a comenzar no sé qué Pokémon salga qué ha salido vaya 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 Golbat amigo enorme animal genial qué bonito se ve este Golbat bueno al menos tenemos un Golbat acá la evolución de de Suban o sea no está nada mal vamos a valorarlo y 3 capturado entonces y pues vamos a a chequear cómo ha salido este Pokémon a ver Golbat a ver amigo serás bueno hubieras pintado un rojo y hubiera sido uno de los buenos la verdad que hubiera sido uno de los buenos vamos a ver qué tenemos ahora tenemos la investigación de llamas y pasamos a la número 3 otra vuelta a caminar 2 kilómetros madre mía envía 7 regalos amigos y captura 10 Pokémon de tipo fantasma los regalos no voy a poder completar esta vez puesto que la gran cantidad de mis amigos no ha abierto los regalos y obviamente como acabamos de pasar de un día a otro ellos van a abrir durante el día así que entonces el video pues vamos a tomarlo en subido momento pero 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 vamos a lo especial nos faltaría capturar un montón de Pokémoncitos vamos a pasar entonces ya a la número 3 vamos a seguir avanzando vamos a seguir capturando mis queridos amigos vamos a hacer todo lo que podamos hacer acá en esta noche y así que bueno a lío vamos bajando vamos bajando y pues muy probable que nos encontremos a ver por dónde por allá abajo depende por la plaza por el centro capturando un montón de Pokémoncitos porque no así que bueno a pescar bueno 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 tenemos miren qué hermosa evolución que nos ha salido acá grandazo el animal vaya 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 Duscloth con esto estaríamos completando entonces también todas las capturas no quiero que se me escape quiero completar ya con esto ni sé para qué le he dado esto debo estar tan congelado mi cerebro y de frío ahí le tiramos entonces la última captura y con esto estaríamos completando las 40 capturas y hemos también completado muchos Pokémon que hemos capturado también ahora pues son 40 o sea ustedes entenderán así que entonces por si acaso de repente sale Shiny quien sabe sería genial un Shinycito de este madre mía pero qué horrible el frío que estoy pasando en esta madrugada Mayi ¿en verdad te has venido así haciendo todo esto? pues la verdad que sí no Shiny así que lo vamos a dejar ahí vamos entonces a revisar todo lo que tenemos y ya pues hemos llegado al parque también pues de las Malvinas a ver tenemos entonces de Máscaras Misteriosas la completado la 2 y en cuanto también lo que es la investigación temporal de llamas hemos completado todo nos faltaría acá acabamos de caminar un kilómetro y ya está los regalos como bien digo lo vamos a enviar después después quiero terminar de completar esto pero Mayi tienes hasta el primero sí lo sé pero me he venido a hacer esto y ya está o sea tampoco me voy a quejar de lo que estamos haciendo a ver tenemos aquí este sitio vamos a girar las pokeparadas que tenemos acá también de las Malvinas no de Futuro Majes que tenemos aquí una pokeparada tenemos por acá una pokeball tenemos pues cositas interesantes a ver primero lo primero no sé si derrotamos este gimnasio lo vaciamos creo yo podría ser creo que sí le vamos a dar la derrota al gimnasio y vamos a dejar nuestro Pokémon ya que estos Pokémon están a punto de morir y pues bueno por qué no aprovechar el momento indicado y pues vaciarnos este gimnasio y ya está a ver damos entonces la pequeña lucha en esta madrugada vamos a tomar este gimnasio entonces rápidamente ahí ahí va a caer si da a cero genial y cero perfecto va a menos uno lo cual está bien está bien menos uno menos uno vamos a luchar con este Machancito que tenemos acá también por mi que frío madre mía que frío ya está nos bajamos entonces acá también a Machancito a ver Machan a tu casa compañero a tu casa si 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 han defendido muy bien este gimnasio de rojito pero Maji lo va a tomar ahora de color amarillito como tiene que ser y luchamos con este Garchoncito que tenemos acá también a ver Garchon vaya 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 de verdad que más tarde tengo que ir a trabajar y creo que voy a estar de sueño este día pero no importa todo sea por por conseguir esto o sea Maji ha salido a caminar Maji se divierte haciendo estas cosas y pues ya no nos falta mucho nos falta vamos a pasar a la 3 y luego a la 4 instantáneamente bueno hemos tomado entonces acá el gimnasio tal cual vamos a dejar acá entonces nuestro Pokémoncito vamos a poner aquí el gimnasio el más grande de todos que en este caso es nuestro Garchon maravilloso Garchon que si pondríamos un legendario pues estaríamos dejando acá Lugia pero bueno como sea esto es lo que tenemos ya está ya no ya hemos girado quiero volver a girar Maji estamos locos en fin vamos entonces a reclamar la recompensa que tenemos acá y para pasar al número 3 que los gatos están ahí haciendo su pelea brutal y tenemos ahí nuevamente Super Bal genial y un poco misterioso que en este caso no tengo ni idea no sé qué será lo vamos a tomar acá las plantitas y es otro Llamas que no ha salido Shiny a ver Llamas sí 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 toma cómete esta amigo cómete esta ya está y uno y dos y tres ya está Llamas entonces capturado vamos a salir de acá no me gusta la verdad cuando los gatos pelean uno que me quitan el sueño cuando uno quiere dormir tranquilo de pronto para la plaza aparecen gritando por tu ventana podría decirse y vamos a capturar acá otro más de la recompensa acá vamos vamos bajando vamos bajando ya estamos cerca nuevamente del almirante o sea del estadio almirante y vamos a ver qué tenemos aquí para encontrar y es otro Llamas y es el de Galar no Shiny señores qué penita no ha salido el Shiny de verdad es una lástima ahí está Vito correteando ahí está nuestro querido amigo Vito como siempre viniendo con nosotros ahí a todo dar Vito Vito es una maravilla uy que se ha salido el agua bueno de repente están regando de esa forma o realmente si se ha salido el agua como quiera que sea nosotros nos vamos y vamos a explorar a ver este Llamas qué tan bueno habrá salido por favor dime que eres bueno dime que eres bueno uy sí es uno de los buenos también genial qué bueno que es bueno y tenemos nuevamente a nuestro amigo Ria ahora primero ha sido Ria luego ha sido este el profesor Willow y ahora nuevamente Ria a ver el profesor Willow dice es un gran conocedor de la materia estábamos en lo cierto al consultarle bueno y pensar que Llamas y Llamas de Galán tienen esa historia increíble sí una historia terrorífica increíblemente de ambos en fin te agradezco que los hayas capturado cada día que pasamos en compañía aprendo algo nuevo bueno Ria tú aprendes algo nuevo yo también te aprendo algo nuevo yo sé que no me suelo informar mucho de las cosas que pasan de los Pokémon pero está bueno conocer las historias los Pokémon que hemos observado recientemente son todos algo oscuros por decir algo justamente en esta cuadra no hay luz más más me asusta pero como ha comentado el profesor son solo otro misterio más sobre el que sobre el que quieres investigar podemos arrojar algo de luz el miedo no tiene por qué ser un componente al explorar lo desconocido bueno en esa parte tiene razón mi querido Ria el miedo no puede causarnos que estoy hablando lo desconocido no puede causarnos miedo en fin Magic debo continuar analizando estos Llamas mientras reflexiono sobre los acontecimientos de hoy bueno quizá puedas investigar otros Pokémon de Tivo Fantasma mientras tanto bueno si Punkaboon y no sé en fin como quiera que sea y para compensar al profesor Willow por su ayuda veré si posee un uniforme de la unidad Ultra Go de su talla y para mí no hay una una talla también amigo o sea yo también quiero pues algo algo digno para mí no digo en fin como quiera que sea pasamos a la número 3 y nos pide ahora capturar nuevamente 40 Pokémon de tipo Fantasma capturar ahora sí nueve especies diferentes de Pokémon de tipo Fantasma y usar 49 vallas para ayudarte a capturar Pokémon vaya 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 vamos a reclamar entonces vamos a terminar con esta otra investigación estamos justamente aquí en el pasadizo bueno en este en este parquecito chiquitito y vamos a ver las últimas capturas de ahí me voy a poner a capturar nuevamente como locos pero esto lo vamos a hacer más tardecito sí ¿por qué? porque Maggi tiene frío y de verdad tengo mucho frío tengo mucho frío y Vito también Vito también quiere ir a descansar y dormir así que vamos a tomar unas cuantas fotitos por acá así que a reclamar entonces vamos a ver ¿qué tenemos? ¿serán otros de otra vuelta llamas por montón? no lo sé sí ahora tenemos los llamas de Galar madre mía que acabo de quitar la luz vamos a tomarle una fotito ahí que se ve guay ay qué genial se ve nuestro amigo llamas ahora son puros llamas de Galar puede ser que sean puros llamas de Galar no lo sé eso no lo sé lo estoy pensando todavía vamos a ver uno y dos y tres ya está capturado Vito está tomando su agüita por allá porque también está cansado después de haber caminado tanto o sea ustedes entenderán valoramos para ver si ha salido bueno no ha salido bueno este vamos con otro ya también para finalizar esta investigación de temporal de llamas otro llamas de Galar ahí está entre toda la oscuridad vamos a capturar acá otro llamas más aunque podemos avanzar a ciertos lugares ¿verdad? a ver ¿por qué no le tomamos acá en el pastito? sí, 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 sí pastito, pastito, pastito ahí ahí para que se vea bonito también no se vea tan no se vea tan este opaco y uno diga oh my ya pues por favor no nos muestre la oscuridad simplemente muéstrenos algo donde aparezca llamas ok perfecto ahí está tenemos entonces otro llamas capturado que tenemos aquí de paso que vamos tenemos que alimentar ¿verdad? me había olvidado me había olvidado que tenemos que dar este ¿cómo se llama? bueno, en fin como quiera que sea vamos acá con otro otro llamas justo acá entre la plantita que guay se ve ahí maravilloso y vamos a alimentar con vallas vallitas normales ya está y la captura para aquí el llamas y uno y dos y tres ya está capturado vaya, vaya, vaya qué bonito qué guay de verdad es un evento muy, muy, muy divertido espero que ustedes también lo estén pasando genial valoramos este otro llamas a ver qué tan bueno habrá salido por favor nada malo, eh maldad vamos con otro otro más para ver si sacamos el shiny otro más podría ser no, no puede ser es otro llamas normal pero por qué no nos sale shiny sería genial sería genial espero, espero que este tenga shiny ¿verdad qué? disculpad mi ignorancia no sé yo simplemente quiero acá terminar este juego y divertirme divertirme como lo estamos haciendo ahora vaya que este ha salido bien me encanta este está genial sí, 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 sí vamos con otro entonces ya no nos falta mucho para reclamar todas las recompensas de llamas vamos por otro llamas de galar aquí entre las plantitas qué guay te ves amigo venga ahí a tu pokeball ya está venga y uno y dos y tres ya está entonces otro llamas de galar capturado vaya con los llamas de galar qué genial se ven valoramos este otro llamas de galar a ver qué tan bueno ha salido otro que ha salido bueno vamos por otro llamas de galar vamos por otrito nos quedarían tres llamas más dos de investigación y uno que nos sale al final ahí está otro llamas de galar ahí que no capturamos madre mía que nos tira un golpesazo el animal este y ahí está de paso que vamos ay se me olvidó tengo que alimentarlos vas estoy de alimentar magis un poquito que no tengo la costumbre de estar alimentando los pokemon pero bueno bueno disculpad el juego nos obliga a alimentarlos sí la verdad que sí valoramos este otro y vaya que es de un 95 98 por ahí podría ser más o menos vamos por otro madre mía me estoy yendo donde me estoy yendo acá de esto te falta vamos entonces por otrito más a ver otro llamas más vamos a alimentarlo ahí con las vallitas para que para que se sienta muy bien acá el animalito y ya está le tiramos naval y a ver de qué tan bueno nos habrá salido este de acá dos y tres ya está capturado entonces otro más capturadito como tiene que ser capturado lo valoramos para ver también qué tan bueno habrá salido este de aquí bueno malo regular pésimo malo maldad y finalizamos con el último a ver este lo voy a tomar acá entre las otras plantitas que tenemos aquí porque no ya que es el último el último que estamos tomando y venga qué guay se ve amigo ahí qué bonito con esas florcitas ahí maravilloso me encanta lo alimentamos porque es lo que nos pide el juego y pasamos a su captura a ver quieto llamas quieto ahí a tu poke va el compañero venga justo en la plantita y uno y dos y tres ya está entonces de esta forma mis queridos amigos finalizamos otro de los eventos de llamas vamos a valorar para ver si este es bueno es bueno es bueno muy bueno y ya está entonces hemos acabado la investigación de llamas ahora tenemos solamente la investigación temporal de halloween tres de cuatro nos faltaría aquí completar los envíos de regalos y completar un kilómetro más y también en lo especial capturar cuarenta fantasmas especies diferentes y las vallitas 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 ya que estamos ahí con lo diferente porque no vamos este ahí dando también esto de acá esto también es otro diferente tenemos en realidad acá una de mía tenemos en realidad acá dos diferentes y vamos a continuar así capturando y capturando así de cuando nos falte uno o hayamos completado todo simplemente pues ahí ahí va a ser la situación así que venga con otra investigación y tenemos otro más que tenemos acá que en este caso sería acá nuestro querido Drifloon Drifloon acá está también la alimentamos ahí es otro Pokémon fantasma diferente ¿verdad? ahí está venga a la Pokéball compañero a la Pokéball ahí está y uno y dos y tres maravilloso qué bonito de verdad qué divertido es hacer todo esto de acá de este evento en la noche que es lo que más me gusta porque el mapa o sea da con oscuridad de lo que es de Halloween y se ve muy bien vamos a ver entonces cómo vamos aquí bueno vamos completando entonces ahí todo 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 tal cual tal cual tal cual y va a sacar a Cacillion vamos a caminar acá ¿hacia dónde vamos a ver? creo que vamos a ir vamos a ir vamos a ir hacia abajo a ver Vito ya está ahí está ahí viene Vito nos vamos entonces a casa ya está bueno en realidad casa no vamos a continuar nuestra caminata como tenemos que continuar así que a ver qué nos aparece aquí si nos aparece acá algún Pokémon sería genial y seguir así nuestro camino ¿no? o sea ¿por qué no? a ver tenemos aquí bueno tenemos a Murgos tenemos acá por acá varios varios Murgos bueno mis queridos amigos entonces Magic va a continuar el camino voy a continuar la caminata tenemos que seguir hasta donde podamos llegar completamos todo hoy hoy lo acabamos todo sí o sí nada que esperamos el primero de de noviembre vamos a continuar con todo así que sigamos dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.